Hey que onda chicos como están yo soy Ángel una vez más con un nuevo video y bueno como están viendo en sus pantallas estamos con un nuevo tutorial Ángel Y pues nada en este caso estamos haciendo el efecto Grime, un efecto que me habían pedido algunos a través de esta red social que es YouTube Y me dijeron que si les podía enseñar a hacer este tipo de efectos que la verdad quedan bastante bien en fotografía Y pues nada como están viendo en la pantalla este es el ejemplo que vamos a hacer hoy que es Walter White con un efecto Grime Que pues me gustó bastante el resultado final y les explicaré más o menos como lo hago Ya saben yo no soy un experto haciendo tutoriales porque en los tutoriales anteriores muchos me decían que o hablaban muy rápido o que no entendían algunas cosas Como les dije desde un principio en todo yo no soy un experto solo les doy algunos tips y consejos de como es que lo hago Y pues si les ayuda me ayudaría bastante que le dieran like y que me enviaran sus dibujos a través de Facebook Si hacen este tutorial a través de la página de Facebook o de Twitter me pueden enviar los resultados que tuvieron Y sin nada más cargar comencemos con este tutorial Bueno para comenzar con el tutorial vamos a tomar una fotografía que tengamos En este caso yo ocuparé una de Walter White La cual tiene que ser de un tamaño grande de una gran calidad Si es su fotografía si ustedes la tomaron pues perfecto Tómenla con una foto una cámara si no es perfeccionada con un celular que tenga una buena calidad Y lo que vamos a hacer es quitarle la opacidad Vamos a bajarle un 52% como se ven en sus pantallas Y abriremos la ventana de capas aquí arriba está la extensión de ventana Y ahí buscan la ventana de capas Y cargaremos una capa que será donde pondremos el contorno de la imagen En este caso abriremos la capa le pondremos de number este pues contorno Que es lo que vamos a hacer Y contornearemos toda la imagen Ya saben el efecto Grime solo aplica en algunas partes de la fotografía Y es lo que vamos a seleccionar con la herramienta pluma Es decir el contorno de nuestra área que vamos a ocupar para el efecto Es por eso que comenzamos aquí tomamos la herramienta pluma Como ven estamos haciendo de puntito en puntito la selección En este caso yo voy a ocupar las orejas, la mano Y los lentes que ocupa el señor Walter White Van a ir este livers para que vean Y bueno vamos seleccionando lo mejor posible Es decir que se vean los detallitos O sea en este caso es más fácil Aquí exactamente donde lo estoy haciendo Pues estamos ocupando solo líneas bases de los lentes Que no son tan complejas Pero aquí como ven en el dedo Ya nos estamos tardando un poquito más Porque pues es más curvas y así Mientras más detalles se pongan mejor Mientras más detalles que le pongan a su imagen Porque va a quedar mejor Porque le va a dar más forma a la cabeza de nuestro personaje Y bueno una vez unido todo Le daremos el versor a la línea Ya que se acabamos una parte Como ven es algo muy sencillo de hacer Y bueno aquí nos vamos a nuestra ventana de color Y a la línea le vamos a dar un color En este caso como en todos los efectos Garin Va a ser un color negro O ya ustedes pueden variar si quieren Y le vamos a dar un versor Como pueden ver yo le estoy poniendo un 78% y 10% Básicamente porque si es Tiene que ser una línea gruesa Y pues nada Vamos a adelantarle en lo que contorneo toda la imagen Pero pues como ven es algo muy sencillo Para iniciar solo tienen que contornear sus imágenes Y bueno ya tenemos la imagen contorneada Vamos a iniciar con el bigote O con todas las partes que tengan pelo Aquí lo único que haremos será el contorno Pero en vez de hacer la línea Como están viendo los otros le hice línea Aquí lo que vamos a hacer es una plasta de color En este caso va a ser negra Ya les dije si ustedes la línea le están trabajando de otro color Pues apliquenla del color que sea Pero pues aquí vamos a darle un poquito de efecto Como que no tan derecho el bigote Sino un poquito más escurrido y más grotesco Que es lo que ocupa este efecto Como que si se estuviera deshaciendo el bigote Y así su personaje no tiene bigote O algo así pues mejor Básicamente no sé por qué escoge esta imagen Si era muy compleja Pero pues la verdad me gustó el resultado final Que hice con el bigote Y aplicaremos este mismo efecto con las cejas Y con todo lo que tenga algún O un color bastante negro O pelo, cabello, etc Como les estaba diciendo Pues ya tenemos la barba hecha Y vamos a ponerle una plasta de color Aquí en nuestra ventana de color Como ven ya le puse el plasta de color negro Bueno se la quito para que la vean Y nada Ya teniendo esta plasta de color Vamos a mejorarle un poquito Aquí me equivoqué un tantito en los detalles Pero pues mientras más Perfecta Bueno aquí no tan perfecto Porque son plastas Pero mientras más detalles tenga mejor Así que ahora Comenzaremos con los ojos Es decir con el detalle de los ojos Y para esto tomaremos la herramienta pluma De nuevo Esto lo estoy trabajando casi todo con pluma Y detallaremos las zonas más pronunciadas De nuestro personaje En este caso estoy haciendo a Walter White Para comenzar con los ojos Este pues Walter White Tiene los ojos muy Pues tiene una forma muy básica Que sus arrugas le dan Es decir como ya es un personaje viejito Como ya es un personaje viejito Pues las líneas de sus arrugas Son bastante pronunciadas Y se notan mucho Por lo que podemos hacer muy fácilmente Los detalles como están viendo Y pues nada Detallamos cada uno de los ojos Como ven estoy detallando Las arrugas que tienen más pegadas Mientras más detalle Como les digo Más detalle que tenga su imagen Mucho mejor Como ven aquí ya vamos siguiendo Las líneas base de las arrugas Para ir haciendo el ojo Y pues nada Haremos lo mismo con los dos ojos Como ven así queda Ya así en el fondo Vamos haciendo una mezcla De viendo como nos queda Así la imagen de fondo Para ver si sigue pareciéndose Al personaje Si su personaje va perdiendo la forma O se ve amorfo O de plano No parece una persona Pues si tienen que Checar todos esos detalles Como ven aquí ya está quedándonos Un ojo Y comenzaremos con el siguiente Como ven así va quedando Y pues nada Vamos contorneando nuestro ojo Las pupilas Que es lo que tienen en el medio Este no se van a hacer Este efecto pues Si han visto bastantes imágenes De este efecto No tienen ojos Que es lo que le da Este toque como pues Que parezca zombie O que parezca algo más No sé Es el efecto que tienen Que se ve muy para Y me gusta bastante Y pues nada Solo contornearemos Todos los ojos Y bueno Así están quedando los ojos Como ya ven Si tienen la forma Está un poco amorfo Pero así es el ojo Que tiene Walter White Es decir Como sus párpados Ya le pesan Pues le da esa forma Al ojo Que igual lo hace ver Un poco más Walter White Y pues nada Como ven ya le bajaron Un poquito a la opacidad Para que se vea mejor Lo que estoy haciendo Pero pues básicamente Es eso lo que tienen que hacer Con los ojos Detallarlo bastante Los contornos Y pues nada Haremos lo mismo Es decir Lo mismo Que hicimos con los ojos Con todo el personaje Como les digo Este personaje Tiene muchas arrugas Por lo que me será Muy fácil detallarle Los Pues algunas facciones Que tiene el personaje Es decir Como ven aquí en la pantalla Estamos detallando Algunas líneas Que se ven muy fácilmente En la imagen Que son sus arrugas Y por lo mismo Es muy fácil Si estén haciendo ustedes A un bebé O a un personaje Más pequeño Pues les será Mucho más difícil Porque los bebés Este no tienen Muchas arrugas O no se Se identifican bastante Si estás riendo Pues sería más fácil Pero si no Este si se va a complicar Un poquito Pero ya Ustedes vayanse Imaginando Como quedaría Si tuviera un arrugas Es decir Que no se vea tan viejo Pero que Se noten un poquito Más sus facciones Que es lo que busca Este efecto Y pues nada Detallaremos Todo 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 Lo que veamos En la imagen Sería así Como más o menos Que estemos calcando Un dibujo Pero lo haremos Solo con las líneas Es decir Calcaremos Este dibujo Pero con un poco De líneas más versas Que como luego Tiene este Para que quede un efecto Así un poco Estilo cómic Pero un poquito más Desecho Para que quede Bastante bien No detallaremos Todas las arrugas Porque así Nos vamos a atender Bastante Igual el efecto No lo pide No lo pide mucho Pues solo necesitamos Algunas cuantas Que si Le den la forma Y que se vea Un poquito detallado Porque si lo hacen Así simple Sin nada Pues quedará bien Pero con detalles Quedará mucho mejor Y bueno Como ven Mi personaje Ya va tomando forma Es decir Ya se va notando Mucho los detalles Si cambia bastante De un ojo Que ya tiene más detalles Al otro Y pues eso es lo que Vamos a hacer Con toda la imagen Como están viendo Ya estoy detallando Las cejas Los pómulos Que tiene arriba Etcétera Y bueno Aprovechando Que ya tenemos Este Estamos haciendo Este tipo de detalles Vamos a empezar Con darle el efecto Grain Es decir Las líneas Se verán un poco Más derretidas Es decir Como están viendo En su pantalla Tenemos un poquito Más de efecto Que basándonos En las arrugas Que tiene el personaje Se las podemos Deshacer un poco Es decir Haciéndole gotas Como un efecto líquido Es decir Que las gotas Se vayan deshaciendo La línea De la arruga Se va deshaciendo En un efecto líquido Y es lo que vamos a hacer En toda la imagen Pero en toda Vamos a adelantarle Un poquito Para que vean Como va quedando Como ven Así ha quedado Nuestro personaje Ya dándole Todos los detalles De efecto De derretido Y pues Las líneas Unas más variadas Que otras Pero en sí Es lo que queremos Como ven En la mano Y es algo Que voy a aplicar También en el En este cachete Vamos a hacer Un poquito Como que Pues nuestro efecto Nuestro líquido Porque nuestro personaje Está hecho de líquido Se está saliendo Del contorno Que abarcamos antes Por eso Lo vamos a borrar Y vamos a hacerle Estos como pliegues De Como si fueran gotas Escurrayendo De pintura Y es lo que vamos a hacer En este dibujo En este Parte del video Para que se vea Un poquito más realista O tenga un poquito más De detalles Nuestro personaje Como ven Así ha quedado Y pues le queda muy bien Y pues nada Como ven Ya es muy sencillo De hacer este tipo De efectos Solo necesitas Un poquito de tiempo Y jugar un poco Con las líneas Las arrugas Y pues los detalles Del líquido Para que quede mucho mejor Aquí en la oreja Como están viendo Pues tiene un poquito Más de efecto Para que se vea mejor Estos arrugas Porque ahí se juntan Muchos Tanto el efecto Que de lente Y todo Para que quede mucho mejor Y bueno Ya estaremos aplicando El color En este caso Ustedes pueden aplicarle El color que ustedes deseen Yo le voy a aplicar Un azul Porque es Walter White Pues ya saben La metanfetamina azul Es su mayor particularidad Pero ustedes le pueden dar El efecto del color Que ustedes quieran Si es un color Bastante chillante O un color muy Pues Vaguillante Quedaría mucho mejor Porque va más A do con lo que Este efecto busca Y bueno Contorneamos todas Las partes De nuestro dibujo Para darle El efecto azul Como están viendo Este Yo voy a contornear Todo el dibujo Para ponerlo de fondo Creemos una nueva capa Que será la capa de color Para enviarla al fondo Como sabrán Yo estoy un poquito Malo con las capas Casi no las ocupo Pero pues Si me ubico bastante Si ustedes les gusta Usar capas Pues mucho mejor A mi en lo personal No me gusta Pero bueno Si les sirve Pues mejor Y bueno Haremos el mismo contorno Con los ojos Ya que tenemos Nuestra plasta azul Que será el fondo De nuestro dibujo Haremos lo mismo Con los ojos Como ya les dije Los ojos no tienen pupila Y serán completamente blancos Y básicamente Ya tenemos Nuestro efecto Hecho Para ahora Podemos hacer Los detalles De luces Nos faltó Hacer el labio Que es lo que estoy Haciendo ahorita Pero pues Básicamente sería eso Es muy sencillo Como ya les digo Solo tienen que hacer El contorno Las líneas Los detalles Y poner Plastas de colores De fondo Yo le El efecto Queda bastante bien Así Es decir Ya con solo Plastas de color Pero yo le daré Un poco de luces Y zumbars Para que quede Mucho mejor Para esto Pues vamos a detallar Algunas cosas Como por ejemplo La nariz Podemos tomar De referencia Como están viendo En sus pantallas Duplicar la imagen De fondo Control C Control V Y ponerle Un tamaño más pequeño Para ir viendo Donde en nuestra fotografía Están las luces Y las zumbars Como ven En el Walter Tiene las luces Del lado izquierdo Y del lado derecho Tiene un poco de zumbars Y pues básicamente Nos podemos basar En eso Para hacer un poco Más de detalles En el dibujo Cambiando los tonos Por ejemplo En este caso De azul Que sería un azul Más oscuro Para las zumbars Y un azul más suave Para las luces Y pues nada Como están viendo En base a las zumbars Que ya vimos Vamos a enviar Esta capa atrás Para que se vea Enviar Listo También enviamos La otra Para que no lo tape Y bueno Como están viendo Estas pantallas Así quedaría Un poquito Con las zumbars Que le he hecho A los ojos Para los ojos En este efecto Pues el contorno De los ojos Va un poquito Más oscuro Como si se estuviera Derritiendo aparte En algunos Lo hacen rosa Pero a mi me gustó Que sea un poquito De azul oscuro Un azul diferente Para que se vea La diferencia Entre sus ojos Y lo demás Del cuerpo Las demás partes De la cara De Walter Y pues nada Se la ponemos Y le enviamos Al fondo Con clic derecho Opciones Enviar al fondo Y pues nada Así nos está quedando Ya saben Voy a adelantarle Un poquito En lo que detallo Todo Ya todo es base De detalles Si ustedes tienen Pues la percepción De donde van Las luces Y los zumbars Porque quedaría Mucho mejor Igual como es líquido Algunos detalles Como por ejemplo En las gotitas Que hacemos Ponerle de un lado Un poquito más oscuro Y de unas gotitas Más blancas Lo harán lucir mejor Voy a adelantarle Un poco Para que veamos El resultado final Y vean que es muy sencillo Hacer este tipo De efectos Y quedan bastante Pero bastante muy bien Y pues nada Como estarán viendo En sus pantallas Ya tenemos el boceto final Estoy adelantando Un poquito Para que vean Como están las luces Y las zumbars Y que vean Que es muy sencillo Hacer las luces Ya ven Aquí en los dedos Estamos haciendo Un poquito de Detalles Igual en las zumbars Igual en los degradados Y pues nada Algunos le hacen El fondo degradado Pero a mi En el personal No me gustó Se me hace muy feo O queda muy No sé Se me hace muy Muy dibujo de antes Pero me gustó más Que sea con plastes De un solo color Y pues igual En los ojos Le vamos a aplicar Luces y zumbars Para que quede más detallado Como les digo Mientras más detalles Queda bastante bien Y bueno Este es el resultado Final de nuestro tutorial Les doy muchas gracias A todos los que han visto Este video Y los anteriores Ya saben Suscribete al canal Si son nuevos Compartan todos estos videos Que me ayudan bastante A carcer Comenten Que otro tutorial Quieren que les ayude A hacer Y pues nada Si tienen alguna duda Coméntemela aquí abajo Que yo se las estoy resolviendo Sin nada más que agregar Yo soy Ángel Me despido Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!